Tal cual lo dice en el título, el amourship indirecto de Kalos, una la señor francés. Serena la más bella de Francia, Pokémon con Ash, el chico que se vuelve protashonen de golpe. ¡Papacita! Las cosas como son, y es que en este caso canónicamente hay enamoramiento por parte de la señorita, pero igual estas son las evidencias que el propio fandom defiende de su pareja, esto es Satosere. Aún tranquila en su hogar, Serena mira un reportaje especial desde la Torre Prisma, donde parece reconocer a nuestro amigo de los bigotes Z poniendo su vida en la línea, llegando a espantarse con gran preocupación cuando este salta para abrazar a Pikachu, pero luego de verlo bien, un pequeño flashback viene a su memoria. Uyuyuy, ¿de dónde se conocen? ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me prende! De inmediato la chica decide comenzar su viaje Pokémon para encontrarse con Ash, tan así que le pregunta al profesor Zika Mordón dónde encontrarlo. Temo decirte que él ya se fue. Sabiendo que debe llegar al gimnasio Santalun, está más que extasiada por saber qué le dirá a su crush. Cuando ve al joven luchando contra Viola, está tan emocionada que va directamente a saludarlo. ¿A dónde dijo el conde? Sin percatarse que la batalla sigue en curso. Más tarde cuando Ash pierde, le devuelve su mochila sonrojándose un poco, y él se disculpa por no haberla notado antes. Estando en el suelo, la niña da su pañuelo para limpiarse la suciedad. Se arma de valor y pregunta... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Luego de intentar refrescarle la memoria a Ash, se muestra decepcionada porque no la recordaron. De todos modos, se queda para animarlo y ser apoyo emocional hasta que ganara en el gimnasio. ¡Recuerda tu entrenamiento de ayer! ¡Ah! ¡Pikachu! Su aliento le ayudó a vencer. En medio de dudas, Ash le invita... Ojo, él le invita a unirse al grupo. Primera vez que hace algo así. Entonces sí, el recuerdo del pasado entre ambos es mostrado. Una pequeña asustada en medio del bosque es rescatada por un aventurero niño. ¡Qué moñito! Y desde entonces nunca lo olvidó. Ash quiere practicar la montura de Righorn, aunque debido a su constante fracaso, Serena acepta enseñarle. No sin antes poner en duda si este es un anime infantil. Eres un enfermo, amigo. A la mañana siguiente, la francesita prepara unas galletas especiales para su amado. ¡Disfrútala, suertudote! Los celos salen velozmente a la luz gracias a la chica que dijo... ¡Te vendrás conmigo! ¿Qué? No, pues malita facilona, me va a quitar al prota, pensó. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Aunque vaya, se alivió al detectar que la bella joven solo era una maestra que quería llevarlo al Kinder para enseñar sus Pokémon a los nenes. En el antojo de la batalla, Serena se pone nerviosa cuando Ash indica que acamparán. A última hora de la noche, cuando todos comienzan a cenar, Serena decide sentarse al costado de Kepchum. Desde entonces, casi siempre se sienta junto al chico cuando de comer se trata. Normalmente en toda la serie X sí lo hace. Según los fans aquí andan ligando, pero nada que ver, ¿no? Parece que tu hermanita llega al primer lugar. Sí, y el hermano mayor baja a uno o dos lugares. En el episodio Una conspiración para conquistar, Serena decide ir sola con Ash mientras enfrentan el problema de Madame X y su mal amar. ¿Cómo olvidar cuando la convirtieron en Brakes en...? Eso nunca pasó. Ah, solo la hipnotizaron para que se olvidara de Ash. Sí. Pero no funcionó. Díselo Jack. La niña se apesta. Es cierto, y mucho. Días después, Ash es el primero en ofrecerse para enseñarle a pescar. Con el pasar del tiempo, el grupo conocería a Miet. Esta waifu, esta es waifu, eh. Esta es bastante waifu. Ándale, Fola. La rivalidad comienza ferozmente y alcanza el límite personal cuando le pregunta a Ash si tiene novia. Y Serena está ahí atrás intentando controlar sus impulsos de mandarla bien lejos. O le dices a Ash lo que sientes por él o le digo lo que siento yo por él. Tremenda provocación a la Pokegirl. Oigan, pero la vez que descubrimos el Ash verso y Kepchun quedó atrapado, la mano que toma para volver a su dimensión es precisamente la de Serena. También seguiremos juntos nuestro viaje, ¿verdad? ¡Claro que lo haremos! Después, como actividad del campamento de verano de Seagamor, en búsqueda de sitio para grabar su video de Pokevisión, los chicos caen del acantilado preocupados el uno del otro. Ash se lastima el pie y Servicial, Serena intenta hacerlo sentir mejor, mientras que con su conversación ella abre su corazón lleno de dudas sobre cuál podría ser su sueño. Y su objetivo quedaría claro después de conocer los performance Pokémon. Una vez que lo externa, Ash es la primera persona en apoyarla. ¡Quiero ser un artista Pokémon igual que Aria! ¡Increíble! ¡Encontraste tu propio sueño! Otro momento cuanto menos interesante será la batalla del gimnasio Shalur. A medio combate en una estrategia musical que había aprendido de tierno, Ash se da cuenta que de continuar imitando al simpático todo se irá al caño. Así tiene un flashback de su intento de entrenamiento, instante en que recuerda las palabras de Serena. ¡Eres patético! Ash tiene su propio ritmo y por consiguiente su estilo único. El mostaza vuelve a considerar lo que le dijo su amiga y poderosa frase que lo revitalizan para darle la vuelta al encuentro. Indiscutiblemente Ash debió sentirse agradecido con la chica entonces, dejando ver también que sí, Serena es de mucho apoyo para Ash. Luego en un intento de echar suertes por quienes acompañarán al personaje de turno en un submarino, ambos eligen la misma opción de camino que le ofrecía la máquina de Clemon, resultando ganadores. ¡Yo confiaba en ti! Clemon es más legal que presidente latinoamericano, ¡no iba a hacer trampa, chamaca! Un obstáculo en el objetivo de dedicarse a los performance cae con el reencuentro de Serena y su madre. Durante su interacción, los chicos no dejan de hacer notar las virtudes de su amiga. Sí, por el motivo de Serena. ¡Soy a seguir que gane! ¡Satoshi lo logró! Hasta su mamá los shipea... o eso parece... ¡Viva los novios! Bajo el árbol de la promesa o la primera cita de Ash y Serena en japonés. Un capítulo que causó grandes expectativas. Todo se da por el festival de Ciudad Kumarin, donde en memoria de cómo fue plantado su inmenso árbol, la gente suele regalar obsequios a sus Pokémon debajo de él para fortalecer sus vínculos. Así, la pareja pasea en el distrito de compras. ¡Epa esa mano Serena! ¡Es casi como! ¡Si tuviéramos una cita! En algún punto Ash se separa y Serena se nota claramente decepcionada por su cita tan corta. Al atardecer el chico no consiguió nada, pero al entrar a la estación de trenes se gana una cinta por ser el cliente un millón. Durante su regreso se acercan mucho. ¡Demasiado! Deberíamos besarnos para romper la tensión. Y la niña le ayuda de alguna manera a escoger qué obsequio dar a sus compañeros. Al final solo fueron vallas y como gratitud por su ayuda, Ash le obsequia el listón azul a Serenita. ¡Mírelos todos tiernos! ¡Excelente trabajo Parker! ¡Sigue así! Al día siguiente de perder en su debut tiene lugar el cambio de outfit de la Pokegirl, siendo un elemento empleado la cinta azul que le dio Satoshi, mostrando cómo ambos están felices por ello. Y luego, recuerda, te dije que tendría una charla con Ash. El gran espectáculo Pokémon de Pueblo Fresco se presenta con una problemática. Jessica usa que el vestido de nuestra protagonista se dañe, pero con la fuerza de voluntad y todo lo que ha aprendido de Ash, busca la forma de darle la vuelta a la situación. Por ahí dicen que Ash es el más emocionado por verla desde el público, aunque yo veo entusiasta a los tres. Pero cuando les platicas sobre su accidente con el vestido, sí se tira un diálogo de los GOT. ¿Sabes? La verdad se te veía muy bien. ¡Oh! ¡Oh, gracias Ash! Tiempo después, para cruzar una montaña helada, el grupo renta un par de Mamoswine. Y como cada Pokémon solo puede llevar dos personas, Ash y Serena quedan juntos. En un punto necesitan cruzar un puente colgante, otorgándonos una escena de Satoshi sujetándola de los hombros. Y al separarse para ayudar a un Snowbird ahora sí totalmente libre, Ash escoge a la chica como su compañera de expedición. Dime, Ash, ¿crees que me favorece? Pues yo te veo muy bien. En cierto punto de la travesía, Serena recibe una invitación a una fiesta de baile para toda artista competidora en los performance, con la condición que cada una y su Pokémon lleguen en compañía de alguien más. De inmediato ya piensa en Ash, aunque en vez de pedirle a él termina emparejada con Clemont, gracias a la interacción de sus Pokémon. Entonces Ash no es tu acompañante, ¿no? Estás bastante waifu. Así es, papús. Mieta aprovecha el bug para hacer a Ash su compañero. ¡Ah, qué méndiga! La del sombrerito sí se enojó, tanto que quería cantar. Yo tengo celos, tengo celos. El evento da comienzo y Satoshi no es que le esté pasando bomba, pero ahí le hace el intento por bailar. En una ronda de cambio de pareja, Serena está a escasos centímetros de tocar a... Pobre chica. Se acabó la música. Pero como compensación, ambos forman equipos para una batalla doble que ganan con audacia y con cierto poder del guión para Evie. ¿Cómo vamos a olvidar esto? Tremenda fiebre se ganó a Ash por mojarse de noche con Greninja, pero la tensión aumenta cuando parece que esta será una declaración de amor. En general, la chica vuelve a tomarse la molestia de cuidar de Ash, pidiendo incluso que la dejen a solas con él. Si se deshace de los hermanos, tiene vía libre. Te voy a tocar y me vas a hacer caso. Ahora apóyame con un like. Como un entrenador llamado Jimmy vino a buscar al prota pues quiere pelear, la chica no quiere que Ash se sobresfuerce aceptando la batalla. Lo conoce bien y sabe que si le llega a comentar se va a levantar a pelear. Tras un contundente enfrentamiento, Ash se recupera y agradece la valía de su compañera. ¿Quieren amor shipping? ¡Tomen amor shipping! Con la depre que le dio al mostaza a perder el último gimnasio, no quiere saber nada de nadie. Serena es la única que tuvo la decencia de animar al chico, pero ante las negativas de este último, la niña le dice sus verdades al torpe. Se lo tiene bien merecido por abusivo. Toma. Estoy empezando a entrar en calor. Serena es de mucho apoyo para Ash. Su amor le pesa tanto que incluso enojada, la guapa quiere entrar de nuevo al bosque a encontrar al mostaza. Sin embargo, no lo logra de buenas a primeras. Ya pasado un tiempo lo consigue, aunque para entonces Caption ya estaba renovado. Aria, doná, Serena. Después del arco del Team Flare, Serena reflexiona sobre su próximo movimiento y en medio de dudas... Puedes quedarte conmigo si quieres. Con el pasar de los minutos, Ash logra ver la preocupación a través de los ojos de la joven. La toma de la mano y la lleva al campo de batalla para que tengan un buen combate que logre relajarla. Lo logró. Se dieron la mano. ¿Lo logré? A medio combate se detienen solo para que Ash la aliente, pues él siempre estará para animarla. En sus propias palabras. Lo justo para que Serena viajara a Hoenn. Esperen ahora que recuerdo. Hagamos un poquito de trampa y volvamos al capítulo 30 de X y Z. Porque por iniciativa propia, nuestra chica hizo contacto físico con el torpe sin que le temblara el cuerpecillo. Esto cuando llegados a Ciudad Lumius para la Liga Pokémon, un vato todo raro, edgy y sentimental quería luchar con Ash. Pero Serena lo detiene antes de que envíe a su primer monstruo. Y se lo lleva de la mano al registro de participantes cual mamá responsable. Particularmente me pareció un momento genuinamente lindo. Porque aunque sepamos que Serena podría ponerse nerviosa, su verdadera preocupación esté en el sueño de su futuro novio. En Hasta que volvamos a competir, Serena agradece a todos, especialmente a Ash, por viajar juntos en esta aventura. Baja las escaleras mecánicas para tomar su vuelo, pero en medio de ellos se arma de valor. Y hace que Ash espere una cosa más. Sorprendiendo a todos, Serena besa a Ash, mostrando su profundo interés en él, quien quedó momentáneamente aturdido. Aunque suponemos que le gustó, al concluir este episodio final, desde su avión, Satoshi recuerda sus aventuras en Kalos. Y hay muchas escenas con Serena. Entre estos momentos tiene bien presente el malentendido de cuando estaba enfermo, dando a entender que está consciente de la reacción de su amiga. Ay, con esta pareja sí hay mucha información, pero también les juro que hay dichosas pruebas que nada que ver. Que si a Ash le pasa a la sala Serena, amor shipping. Que si le dice hola, amor shipping. Que si me pica la nariz, amor shipping. Calmados muchachos. Película 17. Porque Ash tiene la tensión de ayudarle a cruzar los troncos a Serena, baby, hulala. Y en el ending la mira sin que ella se dé cuenta. Del lado de la niña es obvio que hay varios signos de preocupación por el sosodicho a lo largo de la movie. Pero mejor mostrar los que defienden de Ash, ¿no? Y realmente no hay más material en las películas. Por ahí dice que quieren justificar un gracias porque le lavaron su ropa, pero... Parece guión de telenovela. Pero bueno, estas fueron algunas evidencias. Por parte de Serena es y será canon. Háganle como quieran. Aunque de parte de Ash, pues... Podemos verlo bastante cómodo. Y también tiene algunas atenciones con ella. Además de tener pocos conflictos como pareja, al final la respuesta la tienes tú. Y dime de qué otro shipping quieres que hagamos videos. Le picas al video en pantalla para más diversión. Si que sí, bye. Creo que me enamoré. Nel, no lo creo.